El vicepresidente de la República, Jorge Glass, presidió la inauguración de un moderno centro de salud en Ancón, provincia de Santa Elena. La unidad está sentada sobre 748 metros cuadrados y posee servicios de consulta externa con medicina general, enfermería, odontología, vacunación, obstetricia, orientación familiar y farmacia. Los habitantes de la parroquia celebraron la entrega de esta obra que les evita tener que movilizarse a grandes cantones en busca de ayuda médica. Esto ha sido construido con los excedentes de la producción petrolera que establece la ley de hidrocarburos. Miren cómo estamos llenando de centros de salud, de escuelas del milenio y de infraestructura. Y en este caso haciendo justicia con la península de Santa Elena, con la provincia de Santa Elena, donde nació la actividad hidrocarburífera y no se había invertido absolutamente nada. producto de esa producción petrolera que de antaño todavía ahora muy marginal, pero que sigue generando desarrollo.